¡Suscríbete al canal! Un gusto saludarlos, un gusto estar en el programa de la radio, pues sorprendidos con todo lo que hemos conocido el día de ayer. Nos preocupa este tipo de situaciones y creo que es vergonzoso lo que el gobierno de Macri ha hecho con los bolivianos. Eso, bueno, te iba a preguntar primero, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza cuando te enteraste? No sé si te enteraste ayer o ya lo sabías, bueno, y tu lectura del tema. Pues es un tema muy preocupante, ya lo decía, es vergonzoso que el gobierno de Macri haya contribuido al golpe de Estado, haya participado activamente del golpe de Estado en Bolivia. La información difundida el día de ayer lo que hace claramente es ratificar aquello que desde noviembre del año 2019 hemos venido afirmando, que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Se derrocó a un presidente constitucional, el presidente Evo Morales Aima, y el golpe de Estado tuvo diferentes actores. Participaron actores políticos bolivianos, pero también participaron actores políticos internacionales, y entre ellos gobiernos de derecha, de Argentina, Ecuador, Colombia, entre otros gobiernos. Pero además participaron organismos internacionales, como por ejemplo la OEA, que prácticamente avaló y justificó el golpe de Estado. No debe sorprendernos que el informe de la OEA justo sale una vez que se amotina la policía, sale el informe de la OEA y posteriormente las Fuerzas Armadas sugieren, prácticamente obligan al presidente constitucional a renunciar. Todos los datos, toda la información que se ha encontrado, que se ha presentado hasta la fecha, demuestran claramente la existencia de un golpe de Estado, planificado, organizado, articulado con diferentes actores. Podríamos decir, con las diferencias que nos marcan los tiempos, podríamos decir que se ha intentado rearticular un plan Cóndor en nuestra Latinoamérica. Lamentablemente, hay gobiernos que se han involucrado, gobiernos que han intervenido en los asuntos internos de Bolivia y han contribuido a la muerte, han contribuido a la matanza de bolivianos y bolivianas. El golpismo ha asesinado a los bolivianos y bolivianas. Hoy todavía hay familias que esperan justicia, hay familias que lloran por sus muertos. Y eso el pueblo boliviano jamás lo perdonó. Diego, vos eras canciller en ese momento, llevabas adelante el manejo exterior de la política de Evo Morales. Con el gobierno de Mauricio Macri, más allá de las enormes diferencias ideológicas y políticas que ustedes tenían, ustedes promulgaban una buena relación institucional con el gobierno de Macri. Hasta recuerdo, por ejemplo, un partido de fútbol que jugaron juntos Macri justamente y Evo Morales. Con esta noticia, que Mauricio Macri, si todo esto se confirma, ayudó a asesinar a compatriotas tuyos, es un delito de lesa humanidad, ¿cómo ves, cómo te puedes imaginar esta doble vida de alguna manera, esta doble vara hasta sí mismo, si se puede decir del gobierno de Macri? Pues el Estado boliviano, en el marco de su política exterior de respeto a los otros países, de respeto a la decisión popular, obviamente que nosotros trabajamos con el gobierno que los argentinos y las argentinas habían elegido en su momento. Ustedes recordarán, incluso el presidente Evo Morales hizo una visita oficial a la Argentina, hubieron reuniones bilaterales entre Argentina y Bolivia, pues nosotros nunca hubiésemos esperado que un presidente que dialogaba con nosotros, un presidente que tenía la posibilidad de poder dialogar con su par, con su colega, pues haya contribuido para este tipo de situaciones, para agredir a la gente, para poder prácticamente inducir a la muerte de bolivianos y bolivianas. Diego, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Tomás? Bien. Quería en realidad conocer tu visión personal, ¿no? Porque has estado en relación con diferentes organismos, diferentes países, como canciller, digo. Ahora te mantienes por tu gestión en la ONU, pero ¿cómo lo viviste vos en cuanto a eso de los apoyos, de gente que por ahí no te daba la ayuda que la situación ameritaba, ¿no? Porque ante un golpe de Estado en general, por un lado se ha visto un Alberto Fernández que tuvo una participación activa en ese momento, pese a no ser el presidente argentino, digo, pero hay otros casos por ahí distintos. ¿Vos cómo lo viviste eso en cuanto a la cuestión internacional y los distintos países y organismos de cómo contribuyeron, ayudando o facilitando el golpe? Pues lo que sucede es que en el momento que se da el golpe de Estado, paralelamente se crea la falsa historia del fraude en Bolivia. Ya es parte de las estrategias que justamente utiliza la derecha latinoamericana para desestabilizar gobiernos o para intentar desconocer resultados. Y eso es lo que sucedió en Bolivia. El candidato que fue derrotado en las elecciones utilizó el tema del fraude, lo cual fue de alguna manera, no lo dice el informe de la OEA, pero su secretario general utilizó este tema diciendo que hubieron irregularidades en el proceso electoral, que nunca los comprobó, nunca aportó ninguna prueba de que el proceso haya tenido realmente elementos al margen de la norma, al margen de la constitución. Y en ese contexto, pues, se generó confusión en la comunidad internacional. El tiempo, la información que se fue difundiendo después de aquel 10 de noviembre del año 2019, permitió aclarar que esta mención a la existencia de un fraude solamente fue el argumento para poder consolidar el golpe de Estado. Y ahí es donde justamente participa de manera directa la OEA y su secretario general, Luis Almagro. Luis Almagro, el aporte de Luis Almagro al golpe de Estado, está en hacer un informe inventado, un informe que no coincide con la realidad, y un informe que llega para justificar aquello que van a hacer las Fuerzas Armadas, obligar al presidente a renunciar. ¿Y cómo analizás o cómo tomás las declaraciones que hoy y ayer empezaron a hacer los funcionarios de ese momento de Argentina? Por un lado, por un lado, pasándose la pelota, digamos, por decirlo de alguna forma, diciendo, yo no vi nada, yo no vi nada, por el otro, diciendo, bueno, eran para solamente asegurar, para seguridad de la Embajada Argentina. ¿Cómo les tomás vos esas explicaciones que dan desde los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri? Bueno, pues, la cantidad de elementos que se estaba enviando no pueden ser considerados para la Embajada Argentina. Y seguramente habrá un intento de deslindar responsabilidades. Cada uno de los actores del momento saldrá a desmentir una u otra cosa. Pero lo cierto está que este ha sido un hecho que se ha dado, un hecho que ha sucedido. Existen las notas, existen las verificaciones. Pues se tendrá que todavía investigar mucho más. Nosotros creemos que no es lo único que se hizo. Estamos seguros que deben haber otros elementos, otras acciones que han contribuido al golpe de Estado. En el tiempo se va a conocer, las investigaciones nos demostrarán estos otros elementos. Y en un tiempo breve, como decía Allende, más temprano que tarde, vamos a conocer la verdad de los hechos. Vamos a conocer qué rol ha jugado cada uno de los actores y cuál ha sido su aporte al golpe de Estado, al deslocamiento del presidente constitucional Evo Morales. ¿Cuál fue la importancia de este, que hoy parece ya como una alianza más fuerte entre Argentina y México en ese momento? Y si pensás que por ahí con la llegada de Alberto Fernández y la vuelta del MAS, digamos, al gobierno en Bolivia, se ha frenado un poco esa oleada que en ese momento por ahí era más peligrosa y que derivó, ¿no? Y que haya un apoyo de algunos estados a ese golpe. No, por supuesto, por supuesto la estrategia de la derecha latinoamericana no ha cesado. Y es por eso importante conocer la verdad de los hechos de lo sucedido en Bolivia. No se pueden repetir situaciones similares a esta. No se pueden dar casos parecidos al boliviano en el continente nuevamente. Creíamos que el tiempo de las dictaduras había pasado. Ahora las dictaduras ya no se los hacen con los militares entrando a palacio de gobierno y tomando por la fuerza los espacios o las infraestructuras de gobierno. Ahora, en las nuevas formas de golpe de Estado, pues, se hacen los juicios políticos a través de los legislativos o se hacen a través de los poderes judiciales o, en su caso, participan actores internacionales para desestabilizar un gobierno. Bueno, no debe sorprendernos lo que está sucediendo en el Perú. Ha pasado un mes y al día de hoy aún no se conocen los resultados oficiales. Bueno, se conocen los resultados oficiales, pero no se proclama al candidato ganador. Entonces, ese es un claro intento de la derecha latinoamericana de nuevamente desconocer el voto popular, de desconocer justamente la decisión libre de un pueblo. Y en ese marco debemos estar atentos porque estamos seguros que en Bolivia no ha concluido el golpe. En Bolivia, aún los golpistas son actores políticos, aún los golpistas son una amenaza para el gobierno constitucional actual. Por ello, nuestro gobierno debe estar atento, la comunidad internacional debe estar atenta, porque estamos seguros que en cualquier momento intentarán nuevamente activar una amenaza de desestabilización contra nuestro presidente, Luis Arce Catacora, que goza de la confianza del pueblo y que ha ganado las elecciones con más del 55%. Bueno, ¿cómo tomaste las disculpas que dio el jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, por lo que hizo su antecesor hoy? Seguro que las viste. ¿Y qué esperás también, digamos, del gobierno argentino y también de la justicia argentina con respecto a este caso? Pues, valoramos la decisión valiente, esa grandeza del presidente Alberto Fernández, que con humildad ha salido a pedir disculpas al pueblo boliviano. Nosotros estamos conscientes que aquello que hizo el gobierno de Macri no fue el deseo del pueblo argentino. El pueblo argentino es un pueblo hermano, un pueblo con quien estamos destinados a vivir a lo largo de nuestra historia, y estamos seguros que si el pueblo argentino hubiese conocido esta situación antes de que ocurriera, estamos seguros que de alguna manera hubiera parado. Por ello, nosotros valoramos la comunicación del presidente Alberto Fernández, valoramos al pueblo argentino, y queremos seguir trabajando y construyendo una relación de amistad, de cooperación, de solidaridad, como corresponde entre dos pueblos hermanos. Pues, el gobierno, los gobiernos del pasado, el gobierno golpista de Bolivia, y el gobierno de Macri trabajaron, se aliaron para reprimir al pueblo boliviano, para causar muertes y dolor en la gente, y pues nuestros gobiernos, el gobierno del presidente Fernández y el gobierno del presidente Luis Arce Catacora, se aliaron para salvar vidas. Estamos trabajando conjuntamente para luchar contra el coronavirus, para, de alguna manera, juntos estamos haciendo gestiones por diferentes ámbitos para tener las vacunas necesarias, y creo que esa es la línea que deben adquirir los pueblos, debemos trabajar en esa línea, y ese debe ser nuestro camino, trabajar unidos y juntos, para temas positivos, para temas que contribuyan, y temas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los bolivianos, de los argentinos, de los latinoamericanos. Diego París Rodríguez, realmente te agradecemos muchísimo estos minutos, acá, en un día tan importante para Bolivia y para Argentina. Bueno, muchísimas gracias, y pues es un privilegio estar con ustedes. Abrazo grande, que estés bien.